Jogaste ahí pocos o muchos partidos, eres parte de la historia, conoces la historia de Cruz Azul. ¿Tú crees que en estos momentos, a pesar de estos seis torneos sin calificar, mañana pueden ser siete, y de estos 20 años sin título, pueden cuestionar la grandeza de una institución como Cruz Azul? ¿Se puede cuestionar que Cruz Azul ya no es grande y otra más? ¿El técnico actual de Cruz Azul puede cuestionar la grandeza de su equipo? Mira, me parece a mí que Cruz Azul es grande y ha ganado títulos importantes. Me parece a mí que no podemos dejarle fuera de que el equipo es una institución muy respetable. México han hecho un gran esfuerzo para contratar a grandes figuras, a grandes jugadores. De repente no le va bien, pero me parece a mí discutir de que Cruz Azul es grande porque no gana títulos. Le pasó a la América, le pasó a Chivas de no ganar casi diez años y no dejaron de ser grande. Me parece a mí que Cruz Azul es una institución muy grande y muy respetable en México, que eso lo valoramos todos y sabemos todo. Me parece a mí que muchas veces uno como entrenador lo que debe hacer es trabajar, dedicarse a armar un buen equipo. Yo respeto siempre todas las opiniones que pueda generar o hacer cada entrenador, cada ser humano. Cada uno opina como quiere. Me parece a mí que Cruz Azul es un equipo y una institución muy grande que no le ha ido bien en estos últimos años y esperemos que pueda seguir sin liguilla porque mañana nosotros vamos a tratar de hacer la maldad en la cancha de Cruz Azul.